Costumbres que quedan en el recuerdo ¡Vanezca Balbín Lozano! ¡Siempre por Cingyare Chico! ¡Hasta que la muerte los separe! ¡Cultivando la fiesta el 28 de julio de Cingyare Chico! ¡Cien por ciento Cingarino! ¡Que no irá Chato Lagos! ¡En el barrio Copón! ¡Recreo un niño divino! ¡Catito Lagos y esposa! ¡Feliza Contreras! ¡Hijos José Lagos! ¡Deinón Lagos! ¡Fiorela Lagos! ¡Patricia Lagos! ¡Patricio Lagos Cabrera! ¡Siempre por el barrio Copón! ¡Cantito Lagos y esposa! ¡Canar Lichar Rudi Castañeda Baltasar y esposa Mariela Rixe Muñico! ¡El popular Azucarcha! ¡Por 3 de diciembre! ¡Y su ingredida Rixe Castañeda Rixe! ¡Familia Rixe Muñico! ¡A la cabeza Irón Rixe Mesa y esposa! ¡Gloria Muñico Rixe! ¡Para el amigo Diego Rixe Muñico y esposa! ¡Gloria Muñico Centeno! ¡Y para sus grandes integrantes! ¡James Romero! ¡Por siempre por el barrio!